Yo sé bien que estoy afuera pero el día en que yo me muera sé que tendrás que llorar diré que no me quisiste pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar Con dinero o sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley no tengo un trono ni reina ni nadie que me comprenda pero sigo siendo el rey una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar también me dijo un arriero que no hay que llegar primero pero hay que saber llegar con dinero o sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley no tengo trono ni reina ni nadie que me comprenda pero sigo siendo el rey yo sé bien que estoy afuera pero el día en que yo me muera sé que tendrás que llorar llorar, 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 llorar diré que no me quisiste pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar con dinero o sin dinero con dinero o sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley no tengo trono ni reina ni nadie que me comprenda pero sigo siendo el rey una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar también me dijo un arriero que no hay que llegar primero pero hay que saber llegar con dinero o sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley no tengo trono ni reina ni nadie que me comprenda pero sigo siendo el rey pero sigo siendo el rey